Capítulo décimo séptimo, donde se declaró el último punto y extremo donde llegó y pudo llegar el inaldito ánimo de Don Quijote con la felicemente acabada aventura de los leones. Cuenta la historia que cuando Don Quijote daba voces a Sancho que le trujese el yelmo, estaba él comprando unos requesones que los pastores le vendían y acosado de la mucha priesa de su amo no supo qué hacer de ellos ni en qué traerlos y por no perderlos que ya los tenía pagados acordó de echarlos en la celada de su señor y con este buen recado volvió a ver lo que le quería el cual llegando le dijo dame amigo esa celada que yo sé poco de aventuras a lo que allí descubro es alguna que me ha de necesitar y me necesita a tomar mis armas. El deber de Gabán que estoy yo tendió la vista por todas partes y no descubrió otra cosa que un carro que hacia ellos venía con dos o tres banderas pequeñas que le dieron a entender que el tal carro debía traer moneda de su majestad y así se lo dijo a Don Quijote pero él no le dio crédito siempre creyendo y pensando que todo lo que sucediese había de ser aventuras y más aventuras y así respondió al hidalgo hombre apercibido medio combatido no se pierde nada en que yo me aperciba que sé por experiencia que tengo enemigos visibles e invisibles y no sé cuándo ni dónde ni en qué tiempo ni en qué figuras me han de acometer y volviéndose a Sancho le pidió la celada el cual como no tuvo lugar de sacar los requesones le fue forzoso dársela como estaba tomó la Don Quijote y sin echarse de ver lo que dentro venía con toda prisa se le encajó en la cabeza y como los requesones se apretaron y exprimieron comenzó a correr el suero por todo el rostro y barba de Don Quijote de lo que recibió tal susto que dijo a Sancho que será esto Sancho que parece que se me ablandan los cascos o se me derriten los sesos o que sudo de los pies a la cabeza y si es así que sudo en verdad que no es de miedo sin duda creo que es terrible la aventura que ahora quiere sucederme dame si tienes con que me limpie que el copioso sudor me ciega los ojos cayó Sancho y de un paño y dio con él gracias a Dios de que su señor no hubiese caído en el caso limpió a Don Quijote y quítose la celada por ver qué cosa era la que a su parecer le enfriaba la cabeza y viendo aquellas gachas blancas dentro de la celada las llegó a las narices y oliéndolas dijo por vida de mi señora Dulcinea del Toboso que son requesones los que aquí me han puesto traidor vergante y mal mirado escudero a los que con gran flema y disimulación respondió Sancho si son requesones démelos vuestra merced que yo me los comeré pero cómalos el diablo que debió de ser el que ahí los puso yo había de tener atrevimiento de ensuciar el yermo de vuestra merced hallado le habéis el atrevido a la fe señor a lo que Dios me da a entender también debo yo de tener encantadores que me persiguen como hechura y miembro de vuestra merced y habrán puesto ahí esa inundicia para mover a cólera su paciencia y hacer que me muela como suelen las costillas pues en verdad que esta vez han dado salto en vago que yo confío en el buen discurso de mi señor que habrá considerado que ni yo tengo requesones ni leche ni otra cosa que lo valga y que si la tuviera antes la pusiera en mi estómago que en la celada todo puede ser dijo don Quijote y todo lo miraba el hidalgo y de todo se admiraba especialmente cuando después de haberse limpiado don Quijote cabeza, rostro y barbas y celada se la encajó y afirmándose bien en los estribos requiriendo la espada y haciendo la lanza dijo ahora venga lo que viniere que aquí estoy con ánimo de tomarme con el mismo Satanás en persona llegó en esto el carro de las banderas en el cual no venía otra gente que el carretero en las mulas y un hombre sentado en la delantera pusose don Quijote delante y dijo ¿a dónde vais hermano? ¿qué carro es este? ¿qué lleváis en él? ¿y qué banderas son aquestas? a las que respondió el carretero el carro es mío lo que va en él son dos bravos leones enjalados enjalados que el general que el general de Orán envía a la corte presentados a su majestad las banderas son del rey nuestro señor enseñar que aquí ya va cosa suya ¿y son grandes los leones? preguntó don Quijote tan grandes respondió el hombre que iba a la puerta del carro que no han pasado mayores ni tan grandes de África y España jamás y yo soy el leonero y he pasado otros pero como estos ninguno son hembra y macho el macho va en esta jaula primera y la hembra en la de atrás y ahora van hambrientos porque no han comido hoy y así pues a merced se desvíe que es menester llegar presto donde les demos de comer a lo que dijo don Quijote sonriéndose un poco ¿leoncitos a mí? a mí leoncitos y a tales horas pues por Dios ¿qué han de ver esos señores que acá los envían? si soy yo hombre que espanta de leones apiaos buen hombre y pues sois el leonero abrite esas jaulas y echadme esas bestias fuera que en mitad de esta campaña les daré a conocer quién es don Quijote de la Mancha a despecho y a pesar de los encantadores que a mí los envían talá dijo a esta sazón entre sí el hidalgo dado a señal de quién es nuestro buen caballero los requesones sin duda le han ablandado los cascos y madurado los sesos llegóse en esto a él Sancho y díjole señor por quien Dios es que vuesa merced haga de manera que mi señor don Quijote no se tome con estos reones que si se toma aquí nos han de hacer pedazos a todos pues tan loco es vuestro amo respondió el hidalgo que teméis y que creéis que se ha de tomar con tan fieros animales no es loco respondió sino atrevido yo haré que no lo sea replicó el hidalgo y llevándose a don Quijote que estaba dando presa al leonero que abriese las jaulas le dijo señor caballero los caballeros andantes han de acometer las aventuras que prometen esperanza de salir bien de ellas y no aquellas que de en todo la quitan porque la valentía que se entra en la jurisdicción de la temeridad más tiene de locura que de fortaleza cuanto más que de estos leones no vienen contra vuestra merced ni los sueñan van presentados a su majestad y no será bien detenerlos ni impedirles su viaje váyase vuestra merced señor hidalgo respondió don Quijote a entender con su perdigón manso y con su jurón atrevido y deje a cada uno hacer su oficio este es el mío y yo sé si viene a mí o no estos señores leones y volviéndose a leonero le dijo voto a tal don Bellaco que no abrís luego luego las jaulas que con esta lanza os he de coser con el carro el carretero que vio la determinación de aquella armada fantasía le dijo señor mío vuestra merced se ha servido por caridad dejarme desuncir las mulas y ponerme en salvo con ellas antes que se desenvainen los leones porque si me las matan quedaré rematado para toda la vida que no tengo otra hacienda sino este carro y estas mulas oh hombre de poca fe respondió don Quijote apéate y desunce y haz lo que quisieres que presto verás que trabajaste en vano y que pudieras ahorrar de esta diligencia apeose el carretero y desunció a gran priesa y el leonero dijo a grandes voces seanme testigos cuantos aquí están como contra mi voluntad y forzado abro las jaulas y suelto los leones y de que protesto a este señor que todo el mal y daño que estas bestias hicieren corra y vaya por su cuenta con más mis salarios y derechos vuestras mercedes señores se pongan en cobro antes que obra que yo seguro estoy que no me han de hacer daño otra vez le persuadió el hidalgo que no hiciese locura semejante que era tentar a Dios a cometer tal disparate a lo que respondió don Quijote que él sabía lo que hacía respondió el hidalgo que lo mirase bien que él entendía que se engañaba ahora señor replicó don Quijote si vuestra merced no quiere ser oyente de esta que a su parecer ha de ser tragedia pique la tordía y póngase en salvo oído lo cual por Sancho con lágrimas en los ojos le suplicó desistiese de tal empresa en cuya comparación habían sido tortas y pan pintado la de los molinos de viento y la temerosa de los batanes y finalmente todas las hazañas que había cometido en todo el discurso de su vida gracias